Luis Videgaray, el titular de la Secretaría de Hacienda, informó que el gobierno mexicano condonará a Cuba el pago de 70% de un adeudo de 487 millones de dólares, mientras el 30% restante será pagado en un plazo de 10 años, o sea que se tomen su tiempo. El funcionario federal indicó que la deuda es producto de un crédito que el gobierno cubano contrajo con el Banco Nacional de Comercio Exterior hace casi 15 años. Esta tarde el gobierno mexicano y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla suscribieron acuerdos de cooperación que permitirán restablecer las relaciones diplomáticas y de otra índole con la isla.